Oye, ¿qué estáis? Oye, ¿qué estáis? La vida hay que cogerlos con los parones La vida es la mía y lloro y lloro Pensando que pudo y no fue la final Espera, la sube, se ve las estrellas Estrellas que solo se quieren mirar Porque eres la cuna que me ha descirado Porque eres la lluvia que no hace mojar Y sin ti yo veía tardes historias